Hola gente, ¿cómo va? Bueno, hoy les enseñaré a cómo hacer en este tutorial nuevo, a cómo hacer un mascot logo de los cuales se está usando actualmente y son los estilos de ahora y quisiera decirles que con este tutorial ustedes pueden llegar a ser su propio mascot y poder diseñar solos con los tutoriales que estaré subiendo este y los siguientes videos que estaremos full ya que he visto mucho apoyo y bueno, primero que todo hoy simplemente ya ya lo tengo diseñado a lo que vendría a ser el boceto, lo que vendría a ser la ilustración y lo dibujé y todo eso. Cuestión que este no es un video de cómo usar Infinity Design, entonces lo que vamos a hacer es, bueno, como saben, ya tenemos el boceto acá, lo tenemos dibujado, ¿no? Entonces la cuestión es que vamos con este boceto le vamos a dar, vamos a dar colores y con esos colores ya podríamos tener nuestro mascot, lo que faltaría sería el text y todo eso, ¿no? Entonces, como saben, tenemos que dirigirnos a Pixelab y hacer las letras para lo que vendría a ser el text, como sea, este no es un logo para algún Thean en especial, pero como es un mascot de Hip Hop, lo vamos a hacer con, poniéndole Hip Hop, Thean o Eastport, lo que venga. Y bueno, ahí ya lo puede utilizar algún Thean que se llame así, a su gusto y como ellos quieran, ¿no? Vamos a mi font, usamos The Argot, como saben, una fuente muy usada y muy buena, aunque un poco quemada porque lo usan bastante gente, pero bueno, no importa. Como saben, para no importar dos veces, vamos a hacer otra capa, vendría a hacer otro text y ponerle Thean con una letra diferente, qué sé yo. Podríamos poner The Argot, pero ya está un toque quemada, como le dije. Entonces tendríamos que elegir una de las fuentes que tengo acá, la cual es la pueden buscar en mis fonts o algo así, ¿no? Theanota. Ahí. Ya está, este, este listo. Hip Hop, Thean, listo, ¿no? Vamos a exportar, sabe, hay imagen, me recuesta hermano, ¿no? Ultra, exportamos en PNG, imagen, formato, diríamos, GPG, vendría a ser nuestro aparente, con un fondo negro. Y bueno, PNG es sin fondo, Ultra, dimensiones y eso, ¿no? Vamos a exportar y nos vamos para PNG. Bueno gente, una vez estando en PNG, tenemos que hacer un documento en blanco con las medidas de 1000x1000, algo que es esencial para los macros, logos, text, logos, lo que ustedes quieran hacer. Vamos acá, capa de fotografía, biblioteca de fotografía y vamos a buscar lo que vendría a ser el boceto que acabamos de hacer, que vendría a export, no, proyecto 2 creo que había dicho. Y bueno, esto lo tenemos que colorear. Esto simplemente, como saben y como les dije, es algo que se hace en Infinity Dicenec, no sé cómo se dice. Cuestión que, bueno, son líneas y rebordes, los cuales se van copiando de una imagen o de un dibujo, los cuales lo puedes hacer en una hoja de papel. Vas dibujando de otra manera, como querés hacer un personaje, un boceto, lo que tú quieras y bueno, algo así quedaría, ¿no? Vamos a darle colores detrás de cámara, ya que, bueno, si grabamos sería un bastante video y este no es un video de cómo ilustrar nada, es de cómo hacer un text logo, más con logo, digo, desde cero, con un boceto propio, con todos los derechos reservados. Y le damos esto y volvemos, ya cuando tengamos todo coloreado, para empezar con el full trabajo y ustedes vean cómo sería la cosa, ¿no? Así que, vamos a eso. Tres ricos doritos después mamacita rica preciosa de mi vida XD Bueno gente, después de mucho pudimos terminar de darle color a todo lo que vendría a ser el mascot, ¿no? Y ahora tocaría hacer lo que vendría a ser el mascot logo, con el text y todo eso. Así que, proseguiremos a eso, a dejar todo y a impresionar a la gente que nos está viendo ahora. Recuerden que si les va a gustar el video, o si les gustó, dejen su like, suscríbanse y si me quieren ir a seguir en Instagram, no pasaría nada que estaría en la descripción de este video. Así que, proseguiremos a lo siguiente. ¡Vamos! la cuadra, mi barrio, mi team, la calle prendí, en plazas con peace, si abro la boca va a gritar el país, por mi, por donde crecí, reparto la cancha, magia en el botín, gambetas sin fin, esto yo nací, si gira la de trapo va a gritar el país. Somos los que venimos del potrero sin regla ni entrenador, con una bola de trapo sin remera y con calor, ahora la celeste y blanca la atrapiro con honor, si treno ya cruz la mueve, Argentina grita gol. Por todo aquel que lo sangró y lo jugó en cuero, perdió, ganó, sufrió, volvió y dijo yo puedo, cuando rapeo me siento leo, no solo mareo, lo pongo a festejar jugada, mirando pa' el cielo. A R1, TRU, ¿quién es más? Vuelvo con la copa, a casa se lo prometí a mamá, entro al campo, toco el pato, va por mi ciudad, jugador del año pa', paso el gol con un caño pa'. Estamos en otra, entramos, ganamos, llevamos la copa, jugando descalzo en el campo, rivales se quedan gritando con bronca, goles con roca, ves, si esta vez a diez de me toca levantar copa, después, ganamos la otra. Primando y semilla la grada, nadie lo hacía con rap, antes no teníamos nada, digan lo que di. Por mi, por donde crecí, la esquina, la cuadra, mi barrio, mi team, la calle prendí, en plazas con Riz, si abro la boca va a gritar el país. Por mi, por donde crecí, reparto la cancha, magia en el botín, gambeta sin fin, esto yo nací, si gira la de trapo va a gritar el país. Acá los guachos juegan pa' ganarse el pan, atrevidos, anónimos, goleando del local. A cruz toca, pero no mueve, no saben por donde van, con la actitud descarada de picarla en un penal. A cruz toca, pero no mueve, no saben por donde van, con la actitud descarada de picarla en un penal. Gracias por ver el video. 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 Cambié mis zapas por Jordan y a mi Jordan no la cambio Cambié mi vida en mi coche por mis noches y no daros Cambié la vida de mamá de que pise un escenario El paso de un techo de chapas en un jacuzzi en el van Cambié sus ojos que mentían, decían ser mis amigos Y hoy ponían que me dejaron, se los clavean en un niño Por nada cambian los míos, somos un grupo like migos Salimos desde la sombra para permanecer A ti, be like, be like, whoa Tengo a tu bichis like, whoa Me están mirando like, whoa Mano, tengo ni un clon, tengo un no, que otro copion Que quiere ser como yo, pero no le salió Pero no le salió Mami, dime lo que quiere, que te juro, te lo llamo que me cuesta un millón Ya no tengo tiempo que me sobre Menos pa' gastar en lo demás Me preocupe por tanto en mi nombre Que quede claro que no se pena se perdió Porque hablas de mí, you don't know about me Yo no puedo compil, sigo bajo perfil Y aunque diga que no, 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 no Sigo chill porque ando low, 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 low Cambié mi polaridad, negativo y positivo Con el ney que el repetivo me mira y yo ni la miro Porque se traigo, digo que no se puede romper Mientras vamos de la mano del que te da de comer God damn Tío sonando en la calle y pasa el tiempo, go spend Me toca salir de gira y ella tira champagne Mejor todo lo que digan, díganmelo en la face Porque si no voy a soltar lo que, lo que, lo que sé No es lo mismo que te cuentan, te lo cuentan al revés Me creé mi propia empresa y antes de los 23 Las balas tengo la Y, sigo activo, sigo flex Va a seguir mostrando lo que, lo que, lo que Me cuida sube los dígitos, no soy un dígimon Pero maniqui, dijimos que no cuantamos mínimos A mí ni el movimiento que hagan mal, lo vamos a dejar En estado crítico, que más quieren duplicar Y yo soy lo trípico, que tal, quieren molestar Ya no soy un pibito, tampoco soy un cínico Maniqui, cínico, no soy salírico, ya voy a quemar con el cole típico ¿Por qué hablas de mí? You don't know about me Yo no puedo convir, sigo bajo perfil Y aunque diga que no, 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 no Sigo chis porque ando en low, 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 low Y aunque diga que no, 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 no Sigo chis porque ando en low, 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 low Y aunque diga que no, 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 no Sigo chis porque ando en low, 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 low A diferencia de ti, yo sí tengo que perder Tú por más dolce que al cielo vas a sentirte vacía Y es que la guía así, más tú tienes que saber Lo fácil que es perder, amor por donde te diga Que yo ya mucho sufrí, pero lograbo entender Que por más que esté con él, piensa en mí todavía Sé que errores cometí Y que uno de ellos fue que me hayan viciado en tu piel Pero encontré la salida Y estoy consciente que lo nuestro ya no va a dar pa' más Y por querer tenerte a ti, es esto a mi día atrás Ahora estoy mucho mejor, pero mejor de verdad Comparto conmigo mismo y no me llevo tan mal Yo soy el mismo de siempre, no he cambiado en nada Solo un par de fotos lindas, sumado de unos likes Anteamericana es pobre, ahora los últimos nights La mierda que hace que se active tu instinto material Más si alguien va a juzgarme, creo que soy ese quien El amor es pasajero y el dinero también Los tragos no son amargos cuando tienes la miel O entiendes que es solo un remedio pa' poder estar bien A diferencia de ti, yo sí tengo que perder Tú por más dolce que al cielo vas a sentirte vacía Y es que la guía así, más tú tienes que saber Lo fácil que es perder El amor por tontos días que yo ya mucho sufrí Pero lograbo entender que por más que estoy con él Piensa en mí todavía, sé que errores cometí Y que humo de ellos porque me hayan viciado en tu piel Pero encontré la salida por bajo Ya no me llames si no es pa' trabajar Yo te regalé mi tiempo y lo supiste tirar Si me pierdo en sentimientos me vuelvo a encontrar Pensando en todas las veces que yo la pasé mal Yo te deseo lo mejor, disfruta tu libertad Yo soy un tipo de bien, no podía desearte el mal Yo sé que quieres volver, pero es bien normal Que después que me perdiste aprendes a saludar Yo sé que ahora quieres vivir esta vida Pero mami todo lobo no termina Yo sé que tuvimos varias alegrías Pero de lo malo uno nunca se olvida Yo sé que ahora quieres vivir esta vida Pero mami todo lobo no termina Y ya no quiero na-na-na-na Yeh, yeh Tú quieres volver, tal vez yo también Pero fue después que llegaran de a cien Y ya no quiero na-na-na-na Ya no quiero na-na-na-na Tú quieres volver, tal vez yo también Pero fue después que llegaran de a cien Y ya no quiero na-na-na-na Ya no quiero, ah Ahora compro y sin saber cuánto vale Mira al lado pero no tengo rivales Tal vez mami ahora buscarás a otro Pero es que ya no hay nadie que me iguale Yo sé que te gustan los followers Por eso me busco cuando corones Quédese con tu voz, yo no soy como él Yeh, yeh Con los sueños cero la vida es vacía Y correr el termo sentado en la esquina Sigo siendo igual o si es que me decía Cabrón donde estaba cuando lo pedía Volver a esta altura eso es hipocresía Lo que haces al mes yo lo hago en un día La puse a bailar como la rosalía La tierra inferna mezcla con coca fría Tú quieres volver, tal vez yo también Pero fue después que llegaran de a cien Y ya no quiero na-na-na-na Ya no quiero na-na-na-na Tú quieres volver, tal vez yo también Pero fue después que llegaran de cien Y ya no quiero na-na-na-na Ya no quiero Ah, uh, solo Sin sumarnos soy un matemático Uh, tengo Pa' elegir natural o de plástico Yeh, tal vez Tu brazo era lo más cálido Yeh, pero si tú eres rápida Yo soy más rápido Yo sé que ahora quieres vivir esta vida Pero mami todo luego no termina Yo sé que tuvimos varias alegrías Pero de lo malo uno nunca se olvida Yo sé que ahora quieres vivir esta vida Pero mami todo luego no termina Y ya no quiero na-na-na-na Yeh, yeh Tú quieres volver, tal vez yo también Pero fue después que llegaran de a cien Y ya no quiero na-na-na-na Ya no quiero na-na-na-na Tú quieres volver, tal vez yo también Pero fue después que llegaran de a cien Y ya no quiero na-na-na-na Ya no quiero Ah Y ya no quiero na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Dios me perdona si se arma el chispero Tengo en mi casa el culo que yo quiero Nada de amenaza te buscamos primero Aprendí a bailar con todos los salseros Voy hasta la muerte por mi compañero Ahora cierro trato facturando on the low Hasta la una buscando el dough Un billete nuevo ya me hace un show Bajo 200, I'm on the road No hay sentimiento por una hoe El humo sube como un hotbox Cae la noche y suena el motor Cuando piso el acelerador Con esa mala me voy de Thor Patrona del mal, tirame un video que sea viral Volando bajo me alejo del radar Mi gente en alta como un aeral Se monta y salta como un animal La calle y la shhh veneno mortal Yo camino bien no me pueden parar Contando macuala me alejo del mal Con la funda llena y subido en un phantom Así quiero estar Pasamos trabajo ya no importa cuánto Tenga que josear Yo no me dejo de buscar A mi me tienen que matar Pero mis mandriles me cuidan la paleta Te saco en la mano porque hay lealtad Facturando on the low Hasta la una buscando el dough Billete nuevo ya me hace un show Bajo doscientos among the road No hay sentimiento por una hoe El humo sube como un hotbox Cae la noche y suena el motor Cuando piso el acelerador Con esa mala me voy de Thor Hasta la una buscando el dough Billete nuevo ya me hace un show Bajo doscientos among the road No hay sentimiento por una hoe El humo sube como un hotbox Cae la noche y suena el motor Cuando piso el acelerador Con esa mala me voy de Thor Rodri Molina esto es un abuso En China Yo Es el trueno padre Con el visa Ey Yo Ponen rey y empieza la sesión Suena mejor cuando agarran Un micrófono Yo soy chino Maidana soy un campeón Sin cinturón Si te metes en el mar Cuidado con el tiburón Estoy muy lejos de casa Pero cerca del millón Sobre esos rappers hablan Pero quien carajo son Hijo de mil putas Cuanto escribieron la canción No se si tienen razón No se si son mi son No se si tienen voces Voces sabe quienes son Yo nunca lo vi No te ven ahi Manito sabe que yo lo hago asi Yo soy un perro El buzo es un wannabe Yo lo hago asi Gano porque si Porque tengo flow Porque tengo free Porque tengo hit Porque tengo mil De ideas pa' matar un gil Pero con rimas y con skills Para darle en la face Dale del drag boy Poner grey Oh my god Haciendo todo lo que quiero Adentro del game Me llaman y me dan replay Como digo yo What you wanna say Esos rappers son todos Ninjas jodiendo con el sensei No creo que puedan Estoy arriba en la vereda Cuando y donde quieras Flow que agarra y pega Soy el estratega Esta rima es maestra Y por eso llega Por eso mi rat te defen Estás haciendo todo lo que quieras Siempre estoy tranquilo Siempre estoy fresco Haciendo flow en el vinilo Me lo merezco Cuando me voy a buscar mi flow Desaparezco Así que solamente Ey yo Permanezco En la cultura hace unos años Por eso que ahora quiero Dejar todas las batallas Pero lo sigo haciendo Porque solamente mi ego Lo pide y dos mis agallas Mis rimas no fallan Puta solamente me parece Que vos eras manta racha Yo soy un estiburón Tengo el estímulo Aunque en un cinturón fallan Todos ser los raperos Ey se me quedan en cero Piensan que Trueno se traba Pero la rompe Porque empiezas de nuevo Flow real no soy un mamagüevo Ey yo sé que no soy nuevo Tienen demasiado falcho Pa' querer ser gacho Todavía no son huevo Se me rompieron Todas las gachinas Yo lo mando directo Pa' la cocina Mi flow y te matas Se que te asesina Soy el partente en tirarrimas Y nace todo lo que quieras Maniga Seguro que me da hasta mi vecina Por toda la música Te pongo encima mi flow En serio pa' pistola Y hasta chila O en el japón No se lo sé ma' bro A veces no modulo A veces juro ser el mejor de todos Pero me doy cuenta que no Porque supero todo lo que antes ya me pasó Soy el primero en hacer la que caso Todo el mundo entero cuando empecé a rapear yo Así que no me digas What you want ¿Qué pasó? Que lo hago muy muy bien Mi negro el tren se te pasó En la última estación Mi negro yo sí tengo el don Y lo hago tranquilo porque tengo flow Y porque lo hago en la base Porque tengo toda clase Porque tiro los mensajes Porque tú él no lo hace Porque tu rap se deshace Acelera a la primera o a la segunda No sé en dónde estás Pero sé que esto no te da una tunda Estamos haciendo music Si mi flow tiene la funda Acá somos guacho de calle No te nos confundas Espartano tá na casa Yeah Meu boot brilhando chupa o casal do flash Tô vivendo um sonho uma vida de chefe Minha mãe me dizia quando eu era moleque Filho correta daquilo que não te causa estresse Meu boot brilhando chupa o casal do flash Tô vivendo um sonho uma vida de chefe Minha mãe me dizia quando eu era moleque Filho correta daquilo que não te causa estresse Jogo minha gata dentro de um poste azul Ela gruda em mim como se eu fosse cola Basma sabe ela que essa minha poste decola Essa bitch gosta de frio porque ele é do sul Misturando drogas no copo Eu não tinha nada mano agora é óbvio Me agarguei no mapa e eu tô em cima do pódio Eu não vejo teu talento nem no metalético Tô mentindo minha calma ela fala que me ama De doce e gabana ela pede minha banana Invejoso me acompanha se cantar apanha Tô cheio de cana no meu bolso parece uma fauna Eu pequeno príncipe é dinheiro No meu carro tô sempre ligeiro Seja o primeiro comecei na caminhada muito cedo Se eu não conseguir saber que eu tô te devendo o mundo inteiro Eu não consegui Eu achei o primeiro comecei eu tô te devendo o mundo inteiro Eu pute brilhar num chão do casal do flash Eu tô vivendo um sonho uma vida de chefe Minha mãe vem dizer eu quando era moleque Filho correto daquilo que não te causa estrés Filho que te brilhando, chupa o casal do flash Tô vivendo um sonho, uma vida de chef Minha mãe me dizia quando eu era moleque Filho correto daquilo que não te causa estrés Juro lembro do começo, mano, nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido, o projeto é legal Juro lembro do começo, mano, nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido, o projeto é legal Parecia até que eu sou no biné, mas eu já vi tudo acontecer Eu não me perdi nesse caminho em fé, que eles tão querendo me encolher Mas eu já falei que eu sou gigante, brilho mais do que seu diamante Peso no treco igual elefante, favelado, diz que elegante Oh, Delphante, linha de soco no flow mutante Fiz o Passat virar Mustang, faço de tudo pela minha gangue Oh, Delphante, fala que eu fiquei arrogante Mas se se lembra como era antes, eu não tocava no alto-falante Juro lembro do começo, mano, nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido, o projeto é legal Juro lembro do começo, mano, nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido, o projeto é legal E só quem veio de lá sabe do que eu passei Todos os dias que chorei, aquele show vazio que eu me mostrei Olhei pro céu e implorei Me dá força pra seguir porque sinceramente eu não sei onde eu tô Só você sabe o quanto eu lutei, me dá um caminho, por favor Foi aí que clareou Sofrido, o projeto é legal Bom, gente, esse foi o resultado do que vendria a ser o mascot que fizemos Agora, farei a apresentação, rapidito Não o gravare, por suposto Ese foi, eu me dei conta que não gravarei o audio Asi que a baixa é impressionante Mas, enfim, não aconteceu nada Ese foi todo o trabalho, espero que lhe tenha gostado O vídeo, dê like se lhe gostou E como sabe, vayan seguindo o meu Instagram Arroba Luis X de um Bajo De Cine O Ticene Como quer dizer que lhe dizemos E, bueno, isso é o nosso Asi que, eu deixo com a apresentação de novo Com o fundo de tudo isso E, bye E, bye